Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y grite paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Y te lo escuchando, univision Seguimos asaltándonos Me y yo no quiero nada, que no sea contigo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asaltándonos Me y yo no quiero nada, que no sea contigo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you out, can I take you out And you could be the love of my life Seguimos asaltándonos Me y yo no quiero nada, que no sea contigo Sintiéndonos Me y yo no quiero nada, que no sea contigo Esquimo asaltándonos Me y yo no quiero nada, que no sea contigo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Me y yo no quiero nada, que no sea contigo Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my grip Oh, my grip Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up and the moon is just right we don't And what we do between us, we do it all night And she knows Yeah, yeah Yo, yo, yo Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, cintura, eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, 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 eh Y yo y yo, y yo y yo, sintiéndonos, pensándonos, seguimos hallándonos Y yo y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Y estás escuchando Chimmy y DJ En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios W. Boy Records